Acá estoy seguro que en esta reunión que vamos a tener en unos instantes vamos a encontrar muchas otras formas de cooperar, de trabajar en conjunto para el beneficio de nuestra gente y del pueblo norteamericano. Gracias, Donald, por estar acá. Muchas gracias. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación.